... Nuevamente hoy estamos con el tema de cáncer de cuello, supervención y papiloma vivo. Ahora traemos un aporte muy importante porque es la experiencia internacional de un profesor italiano, el profesor Franco Boruto de la Universidad de Verona, quien se encuentra en Buenos Aires de Paso y ha tenido la amabilidad de darnos parte de su tiempo para esta entrevista. Franco, muchas gracias por esta posibilidad. Gracias a usted. Yo comentaba que el año pasado habíamos ya iniciado una serie de programas referentes al cáncer de cuello uterino que en nuestro país es un flagelo realmente tremendo. Hay varias provincias que es la principal causa de muerte en las mujeres menores del año. El tema en Europa tiene un significado distinto, es decir, no es principal causa de muerte, sin embargo tiene mucha descendencia también. Sí, en Europa el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en las mujeres. La primera es el cáncer de mamá. Nosotros en Italia tenemos 3.500 casos nuevos cada año con una muerte cada año de 1.750 mujeres. En toda la Europa hay que estimarse 400 mujeres que cada día por año mueren por cáncer de cuello. Es una verdadera matanza. El cáncer de cuello es un problema no simplemente sanitario, de salud pública, pero es un problema por la oncología porque el cáncer de cuello es un cáncer que destruye no solo la mujer afectada, pero todavía también aunque la pareja, la familia, los hijos por el desastre psicológico que este cáncer tiene. Estamos hablando de una patología que se puede llegar a prevenir tanto en su fase de prevención primaria, evitar que aparezca, como en prevención secundaria se puede llegar a detectar de forma temprana como para evitar la consecuencia, evitar la muerte. Si puede tener un tratamiento oportuno que evite la muerte. Hace 30 años, del 1975, cuando se descubrió por el profesor Arnold Schwarzer que en la origen de este cáncer en cualquier misura entraba un virus, que es el virus del papiloma humano, que nosotros hemos trabajado por trobar una solución a este problema. Ahora hemos llegado a hacer una vacuna contra este cáncer, que es la segunda vacuna contra el cáncer en el mundo. La primera vacuna contra el cáncer fue la vacuna contra el virus del hepatite B. Pero a diferencia de la vacuna contra el virus del hepatite B, nosotros hemos tenido el problema de solucionar el asunto que no se podía emplear un virus atenuado o un virus vivo por hacer esta vacuna, porque había el riesgo de todavía de portar el cáncer. Hemos trovado por seguida que una proteína hace un sistema con el cual se puede mimar las acciones del virus del papiloma humano. Esta vacuna es de reciente aparición. Estamos hablando de uno o dos años. La fase de aplicación ha seguido de los estudios que empezaron en 1995 y al final la experimentación clínica ha salido en el 2005 y está en venta en el mundo del 5 de octubre del 2006. Por esto ahora tenemos un año de aplicación masiva de la vacuna con 11 millones de dosis de vacuna propinada en el mundo. Ahora, la vacuna está indicada para determinada población femenina, es decir, no todas las mujeres tienen indicación de la vacuna. Hay que vacunarse temprano, hay que hacer la vacuna antes que empiezan las relaciones sexuales. Por esto, el target de la población que hay que ser vacunada son las niñas de 12 años. ¿Y hasta qué edad a las mujeres es conveniente o la vacuna es útil, digamos, porque el cáncer puede ser provocado por más de una cepa del virus? Entonces, eh... Nosotros hemos empregado la vacuna su paciente virgen, su paciente naive que no había tenido contacto con el virus. Todavía la hemos empregado con pacientes que había tenido previo contacto con el virus. Pienso que tiene sentido vacunar toda la población femenina hasta los 26 años. Después, hay que reflexionarse porque la producción del cáncer no es una cosa de inmediato, sigue por 30 años el proceso de producción de cáncer, por esto no tiene sentido vacunar, por ejemplo, a una mujer que tiene 50 años. Ahora, para no ser que la gente tome con tremendismo y diga, bueno, yo tengo más de 26 años, no tengo ya posibilidades de vacunarme, pero sí a través de los controles periódicos de la prevención secundaria se puede lograr una curación o sobrevivir importante. Hay que estar claro que hay que seguir a hacer el Papa Nicolau. Con el Papa Nicolau nosotros hemos reducido la incidencia del cáncer del cuello al 50% de lo que eran los datos del antes que empezase en 1947 el test del Papa Nicolau. Pero todavía nosotros estamos ciertos que si se hace el Papa Nicolau que es una protección imperfecta con un asociado a la vacunación que es una protección parcial, en los próximos 50 años tenemos la posibilidad de erradicar el cáncer. Ahora, hay un problema económico, es decir, el costo de la vacuna puede ser una real barrera para la aplicación en forma masiva. Es claro, la vacuna, sobre todo una vacuna como esta que es opera de una sofisticada operación de ingeniería genética tiene su costo. Pero usted no hay que olvidarse que el cáncer y las lesiones que aparecen antes del cáncer tienen un costo más importante porque si usted piensa a cuánto displasia hay antes de llegar al cáncer y cuánto Papa Nicolau o Anomalo sale con un cuidado terapéutico que toma muchos años los costos son ampliamente menores haciendo una vacuna. Ahora nosotros hemos leído que los costos son distintos en distintos países por ejemplo en Estados Unidos el tratamiento completo puede ser sensiblemente más barato que lo que puede salir en nuestro país. Pero yo pienso que como siempre hay una regla de mercado que si todavía el número de población vacunada va a subir y si como siempre hay una concurrencia seguramente el precio va a bajar. Ahora también hemos escuchado que en algunos casos en vez de hacer la vacunación sucia es decir sin determinar si la mujer está infectada a través de algunos métodos diagnósticos se podría determinar si hace falta o no la vacuna de acuerdo al grado de infectación que pueda tener la mujer. Sí usted sabe que la vacuna protege contra semplicemente dos cepas que son el 16 y el 18 en el caso de la vacuna cuadrivalente contra cuatro cepas que son el 6 y el 11 y el 16 y el 18 todavía hay que decir que ahora está claro que también la 6 y el 11 que es una cepa muy menos peligrosa del del 18 y del 16 todavía tiene implicación en la cáncerogénesis cervical por esto no hay que olvidarse que hay todavía una cross-inmunización quiero decir que haciendo una protección contra los cuatro cepas es posible que sale una protección cruzada contra otras cepas que puede ser el 33 y el 35 y el 45 que son todavía peligrosa pero una otra cosa importante es que la gente hay que pensar que no es estatísticamente improbable que si todavía hay tenido contacto con el virus no es estatísticamente probable que haya tenido contacto con todos los dos cepas por esto yo pienso que la joven mujer fino hasta 26 años hay que vacunarse ahora la presencia del virus se encuentra en todos los casos de cáncer es necesaria pero no es suficiente la presencia del virus sino todas las mujeres infectadas van a desarrollar un cáncer usted sabe usted sabe que la HPV el virus del papiloma humano es una condición necesaria como usted dice pero no suficiente hay otros cofactores que entran en la cáncerogénesis cervical que son la multiparidad que son los humos de cigarrillos y el contraceptivo orales no porque la píldora hace un ruolo en la calcinogénesis pero porque usando la píldora anticonceptiva la paciente es más transgresiva y puede tomar una enfermedad sexualmente transmitida que está clara una cosa esta vacuna no es un pasaporte por la transgresión la vacuna es una salvavita protege contra el cáncer pero no protege contra la enfermedad sexualmente transmitida por esto es un falso problema ético decir que no hay que vacunarse porque si no las mujeres jóvenes tienen una actitud muy libertina en las relaciones sexuales esto no tiene absolutamente ningún asunto Silvina cuál es el panorama en la Argentina lo hemos charlado pero ya que Franco no está hablando de la realidad europea sería importante que nuestros televidentes puedan comparar con la realidad argentina pero en la Argentina también el cáncer de cuellos es la segunda causa de muerte en las mujeres la primera es el cáncer de mama exactamente igual que en Europa y es cierto como tú has dicho al principio tenemos todas las provincias del norte argentino que tienen mucho más cáncer por ejemplo que el sur yo siempre digo que la Argentina somos muchas argentinas no es cierto porque hay mucha diferencia entre el norte y el sur por ejemplo yo creo que estoy en todo de acuerdo con el profesor Barruto creo que la vacuna es un ítem en la historia médica ginecológica sobre todo y que si realmente pudiéramos hacer que se introduzca en el calendario de vacunaciones sería algo fantástico porque yo no sé si 50 pero 40 o 30 años ya veríamos una reducción enorme en el cáncer de cuellos terino y es un cáncer que afecta a todas las mujeres por igual ahí no hay diferencia de raza ni de clase social ni de nada obviamente esta es una vacuna cara para gente de bajos recursos entonces por eso yo siempre trato de que hablar y de ver si vamos a poder en algún momento tenerla en el calendario de vacunaciones de cualquier manera creo que hay que empezar porque en algún momento tenemos que empezar la vacunación ahora esta vacuna no va a dejar sin necesidad de efectuarse el control periódico del Papa Nicolau eso es fundamental, aunque uno se dé la vacuna uno tiene que hacerse el Papa Nicolau y la colpocopía no se olviden de eso porque es fundamental yo creo que los laboratorios que han hecho la vacuna que son dos, dos vacunas diferentes como dijo la del profesor una con dos cepas y otra con cuatro cepas dicen y todos los médicos que estamos trabajando en esto les pedimos a las mujeres que no dejen de hacerse los controles periódicos con su ginecólogo eso es fundamental ¿y cuál es el grado franco de adhesión en Europa en general y en Italia en especial de las mujeres a hacerse el Papa Nicolau o el control periódico? bien, nosotros tenemos datos diferentes por ejemplo al norte de Italia la gente tiene su costumbre mental de hacer el Papa Nicolau al sur lastima ancora esto no es su costumbre de la mujer tienes ancora un viejo pregiudicio de gente que rechaza de hacer el Papa Nicolau y la educación política no es suficiente a mi aviso el problema del cáncer de cuello uterino es un problema que en los países latinos tiene un controsentido machista porque los gobiernos no han hecho nada de significativo por hacer esto de converso el gobierno de la república italiana vigente ha hecho un procedimiento legislativo por lo cual del primero de enero de este año todas las niñas de 12 años pueden ser vacunadas gratuitamente por el Servicio Sanitario Nacional ¿eso es a partir del 2008? sí señor, del primer enero del 2008 ¿y cuál es la edad de vacunación? 12 años seamos estimado que cada año 230.000 niñas de 12 años tienen acceso a la vacunación que también no es obligatoria, pero es voluntaria es voluntaria y por parte de la sociedad, los padres, las madres ¿cómo lo toman? ¿lo aceptan? porque vos hacías una adquisición de que esto no es para la parte libertina sino es por la parte de seguridad yo pienso que todas las madres que son los responsables de la salud de la niña hay que reflexionar su esto y pensar que vivir con un teste de Papa Nicolau anómalo es el peor momento de su vida claro, por eso nosotros desde este programa que lo hacemos básicamente médicos pero para la comunidad nos parece fundamental la información como para que la gente pueda incorporar en este caso la gran experiencia que tienen ustedes la cantidad de gente que están vacunando las necesidades, cuáles son las ventajas y romper por ahí falsos demores, falsos mitos que ese oscurantismo muchas veces detiene acciones de salud pública exactamente yo pienso que el mensaje hay que ser claro la madre es responsable de la salud de la niña y a ella que los mensajes hay que llegar claro la madre hay que vacunar a la niña Silvina, vos ya hace varios años que estás coordinando la campaña en la ALSEC precisamente sobre el tema de Papa Nicolau y creo que es en octubre en septiembre en septiembre ¿cómo ha sido la evolución en estos últimos años? ¿ha habido mayor adhesión? ¿la gente lo toma? ¿valoriza la trascendencia que tiene esto? mirá, cada año nosotros salimos más a la comunidad cada año tenemos más cantidad de mujeres que vienen a la semana del Papa Nicolau que es siempre la primera semana de septiembre y vos sabés que este año en todo el país hemos visto en una semana 7.000 mujeres hemos hecho 7.000 Papa Nicolau es un número muy importante lo vamos a publicar ahora porque es algo fundamental donde hemos obviamente detectado lesiones premalignas y algunos cánceres entonces lo que nosotros queremos llegar a hacer es poder detectar lesiones premalignas para poder tratarlas para que no lleguen al cáncer estamos acá en la campaña no ponemos una edad límite porque sabemos que estamos tratando de buscar las mujeres que nunca se hicieron un Papa Nicolau incluso tienen móviles que se desplazan por el norte por distintos puntos del país que tienen menor accesibilidad las mujeres para ser saludables tratamos de llegar a todos los puntos del país donde la mujer nunca se hizo un Papa Nicolau y yo creo que eso es fundamental porque es la mujer que todos los años es un Papa Nicolau esa mujer sabemos que tiene un Papa Nicolau normal y que la va a seguir teniendo el problema es la que nunca se hizo y que no sabemos si hacerle el primer Papa Nicolau no nos encontramos ya con un caldo de cuello que es un serio problema como decía el profesor bueno, por eso nosotros insistimos en este y en otros temas que nos parece que son de actualidad permanente Franco, te agradezco mucho tu participación esperamos que tu estadía en Buenos Aires haya sido grata y bueno, para nosotros Verona es algo muy caro porque quien no ha leído como de Julieta, el Balcón, Verona y Emilio Salgari que no sabía que nunca había salido de su pueblo natal nunca, nunca y las cosas que escribió fue pura imaginación pura fantasía los italianos tienen mucha fantasía y bueno, pero han llenado cuantas horas de nuestra adolescencia porque yo no leía mucho y los santocanes, ¿eh? claro, los santocanes, el tira, Malasia y otras cosas así que bueno, muchas gracias y te pido que seas vos el que se despida porque es importante los mensajes con Silvina hayamos estado varias veces charlando pero es importante que una eminencia con vos que nos orgullece de tenerlo en el programa le dé el mensaje a nuestros televidentes a nuestras mujeres para que se cuiden y se protejan yo soy un apóstolo la doctora Wittis que usted tiene la fortuna de haber en Buenos Aires seguramente continuará esta cosa bueno, muchas gracias gracias Silvina gracias a ti bueno, en este Congreso Mundial de Cardiología además de encontrarnos con expertos de todos los lugares del mundo también nos posibilita el reencuentro con amigos con compañeros en nuestra época de estudiantes exactamente el mundo realmente además de la alegría de ver después de tanto tiempo surge el interés de estando en un lugar tan lejos porque cuando nosotros hablamos de tierra y el fuego pensamos que está allá, en fin, el mundo y como cardiólogo ¿cuál es tu experiencia en el tema que yo te comentaba que a nosotros nos preocupa o que más nos da como una que es de prevención? mira, en tantos años que tengo yo de cardiólogo podría decir que constantemente uno ve la misma película que se pasa y se proyecta una y otra vez los factores de riesgo que hace la enfermedad la enfermedad que produce, digamos, la desgracia a la gente y después ve a nuestros pacientes postrados ¿cierto? con incapacidades, invalideces cuidado con una familia que se agota también con sus cuidados uno a veces se pregunta en qué momento uno tiene que intervenir para que no pase todo esto muchas veces uno dice acá me encuentro con una persona a la cual solamente tengo factor de riesgo ¿cómo puedo hacer que vea la película que yo veo y que no quiero que pase otra vez? un poco es eso lo que nos impulsa a nosotros de charlar un poco más con las personas o incluso encarar, ¿no es cierto?, acciones a un nivel más comunitario quizás una de las oraciones que más escuchamos en este congreso tiene que ver con los factores de riesgo pero también escuchamos cosas bueno, siempre tan importante como la que dice el doctor Fuster de que hay que no hay que llegar tarde como generalmente lo hacemos hay que llegar más temprano la prevención tiene que empezar antes que esté en los factores de riesgo yo cada vez que atiendo más adultos me gustaría entrar más en ver qué pasaría qué hacer con los niños para que eviten el tabaco ya en el primer año de vida ¿no es cierto? para que evite el sobrepeso la inactividad y yo creo que incluyendo en ese momento creo que se incluye en toda la vida me parece muy original lo que estás diciendo ¿cómo evitar que el niño evite el tabaco o el sobrepeso cuando es una criatura? claro en realidad lo que se trata es de modificar actitudes generalmente el pediatra toma al padre primerizo del primer niño que realmente tiene mucha voluntad para hacer cosas ¿no es cierto? y ahí en ese momento es cuando se le inculca primero que existe ya una guía en la cual a partir de este año los niños ya no usan sal ¿no es cierto? los lactantes pero se puede practicar el sacar el tabajismo intentando evitar que fumen los padres pero no lo hace el pediatra en realidad no lo debería hacer el pediatra en forma digamos coercitiva hacia los padres sino indicándoles solamente que le indiquen los padres en qué momento dejarían de fumar ellos para avisarle al pediatra de que algo va a suceder con el niño que se va a quedar sin la sin el humo del tabaco porque seguramente no va a dormir o se va a excitar realmente quiero dejar al aire el gusto que me dio el reencuentro igualmente el gusto ha sido mío